Decía Housbaum que la esencia de la democracia es tomar en cuenta lo que el pueblo quiere y no quiere. Porque la democracia para ser tal ha de servir al pueblo, residir en el pueblo y emanar del pueblo. Y por ello ha de estar sujeta a leyes que salvaguarden los derechos fundamentales de la ciudadanía y los antepongan ante cualquier otro poder. Precisamente por ello es necesario denunciar que en nuestros días la democracia y sus leyes están secuestradas por poderes económicos ajenos a la razón y a la voluntad popular. Porque esta crisis económica, esta estafa, ha mostrado la verdadera esencia de unos mecanismos que hasta ahora se habían presentado como democráticos y que por el contrario ahora se revelan inútiles en la función de representar la voluntad popular. Y esto es tan grave como decir que no tenemos ningún control sobre nuestras condiciones de vida y sobre el modo en que nos organizamos como sociedad. La vergonzosa actuación hacia la ILP contra los desahucios es una muestra de ello. El PP aprobó en el Congreso del proyecto de ley hipoticaria, a pesar del rechazo de todos los grupos parlamentarios y de la sociedad, una ley que deja de lado las principales demandas de los afoctados. No solo están alejados de las necesidades de la mayoría, sino que con su actitud se burlan de las acciones dignas y de legítima defensa de la población contra sus políticas abusivas. Y cuando un Gobierno rompe el único vínculo que le une con la ciudadanía, que es el programa electoral, está violando la legitimidad de la soberanía popular y deslegitimando su propia existencia. Desde luego, eso es legal, pero es absolutamente injusto e ilegítimo. Y el mayor ejemplo lo sufrimos en 2011, cuando asistimos en una actuación legal del régimen bipartidista, pero ilegítima e inmoral, la reforma de la Constitución con agosticidad y alevosía. Lo hicieron para aumentar los privilegios a la banca, a los especuladores, poniendo su deuda por delante de la salud, la educación o las pensiones. Deuda que, además, es mayoritariamente ilegítima, pero que se niegan a auditar. Fue un punto de inflexión que legitimaba y legalizaba su apuesta por las políticas de espolio social a favor del capital financiero. Pero eso fue solo el principio. Empezaron cambiando la esencia del principio constitucional y continuaron aprobando una amnistía fiscal que permitió que los delincuentes de cuello blanco, estafadores que merman la sanidad a la educación pública, quedaran indemnes de cualquier sanción. Aprobaron una reforma laboral que dinamitó nuestra defensa ante la explotación laboral, permitiendo enmascarar despidos improcedentes en despidos objetivos. Legalizaron el racismo en la sanidad pública. Incrementaron las tasas para obstaculizar a los más pobres el acceso a la educación. Rescataron y rescatan a los bancos, haciendo un bote común con nuestros impuestos, mientras expulsan a la gente de sus casas tras haberles expulsado de sus trabajos. Pero, señorías del Partido Popular, cada vez tienen más complicado hacer creer a los ciudadanos que sus intereses son los intereses de la mayoría. Nos sellamos en plena crisis de régimen, en la que el miedo está cambiando de bando. Por decirlo de otra forma, tenemos una gravísima crisis de legitimidad democrática, en la que la ciudadanía vea atónica a políticos enfrascados en casos de corrupción y cómplices del saqueo organizado de nuestro país, a través de esa economía de casino en la que han convertido nuestra democracia, a políticos títeres de las minorías poderosas. ¿Cómo no va a sentir la gente a las instituciones como algo que queda poco o nada o que alejadísima de ellos? Si, para colmo, cuando intentan acercarse a ellas, a las instituciones, planteando alternativas, se le ponen todas las trabas posibles, al carecer de suficientes mecanismos de participación directa, ¿cómo no se van a sentir alejados? Si, después de recoger casi un millón y medio de firmas para reformar una ley obsoleta y denunciada por organismos internacionales que garanticen condiciones habitacionales dignas, ustedes les dedican en el Congreso su famoso ¿que se jodan? Señorías, esta crisis de régimen, sin embargo, nos abre una ventana de oportunidad y es ahora, antes de que sea demasiado tarde, antes de que el camino que algunos han emprendido hacia el autoritarismo sea irreversible, en que tenemos que apostar por un proceso constituyente. Parafraseando al magistrado del Tribunal Constitucional, Fernando Garrido, los derechos sociales deben dejar de ser declaraciones retóricas que por su propia vaguedad son ineficaces desde el punto de vista jurídico. Porque, señorías, no hay un solo ciudadano en nuestro país que desconozca que cuando la Constitución se refiere, por ejemplo, al derecho a la vivienda, no es más que papel mojado. El régimen del 78 está herido de muerte al haberse deslegitimado y erosionado en la credibilidad del texto constitucional, en consonancia con los argumentos de los líderes de la Revolución Norteamericana, Thomas Jefferson y Thomas Paine. Las circunstancias del mundo están cambiando continuamente y las opiniones de los hombres también. Y como el Gobierno es para los vivos y no para los muertos, solo los vivos tienen derecho sobre él. Es hora de que los ciudadanos se encuentren participando activamente en la construcción de unas nuevas reglas del juego hechas desde abajo contra los de arriba. Y repito para que nadie se confunda, no se trata de seguir manoseando la Constitución sin contar con la ciudadanía. De lo que se trata es de devolver la soberanía al poder popular a través de un proceso radicalmente democrático, de abajo arriba, con mecanismos de participación directa a fin de que la Asamblea Constituyente esté siempre en diálogo permanente con la sociedad. Señorías, a mi generación, este sistema se nos vendió como el diseño más perfecto para nuestro país, capaz de protegernos y garantizarnos derechos sociales. Nos dijeron que era un sistema que nos proporcionaba capacidad para decidir. Pero más de 30 años después, una nueva generación afronta un dramático escenario. Somos la llamada generación perdida, la juventud sin futuro. Y la más amable respuesta que obtenemos es la llamada al exilio, que no es movilidad exterior, señorías. Es exilio. Es la búsqueda de la esperanza fuera de nuestra tierra. Cuando la ciudadanía, cuando los jóvenes se rebelaron aquí, en la primavera valenciana, su respuesta fue la represión. Cuando se participa en la huelga general, también persiguen. Llaman nazis a quienes cumplen con su obligación de informar a los representantes ciudadanos de las consecuencias de sus acciones, porque pulsar ese botoncito tiene consecuencias directas en la vida de la gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas. Nos vetan también la consulta popular de qué modelo de Estado queremos. Lo vetan en cualquier institución. No nos permiten la consulta ni la permitieron en su momento en concreto. ¿Para qué? Pues para seguir teniéndolo bien atado y bien atado. Y por eso, por eso Felipe no será rey y es tan solo un hashtag ahora mismo. Si lo preguntaran, si sometieran a consulta popular qué modelo de Estado quiere la ciudadanía, a lo mejor se encontraban con una sorpresa. Señorías, quieran o no quieran, asistimos a un momento de desbordamiento popular en las calles. Y como representantes de la ciudadanía tenemos la obligación de abrir las instituciones al poder popular para que desde abajo construyamos el modelo de sociedad que queremos, que necesitamos. Mire, señorías, desde Esquerra Unida vamos a votar a favor de esta proposición, no de ley, pero les pediría al resto de señorías del Partido Popular y del Partido Socialista que no tengan miedo que asuman su responsabilidad de representantes de la ciudadanía, de representantes y de poder legislativo. No tengan miedo a votar a favor de la democracia. No tengan miedo de devolver al pueblo la palabra.